¿Qué es la Convención Nacional de Turismo de Guanatour? La Convención Nacional de Turismo de Guanatour para mí es una enorme oportunidad que tenemos como sector, como industria, para integrar al sector, lograr una unidad en torno a una sola visión de que para lograr el éxito y que para más se posicione de manera diferenciada, como un destino turístico sostenible de clase mundial, tenemos todos que sumarnos a un solo barco, sumarnos a este barco que es la gran industria turística de Panamá. Así que en ese sentido, por eso hemos trabajado en conjunto con la Cámara Nacional de Turismo, para que la agenda refleje la temática o los diferentes proyectos, casos de éxito, avances del Plan Maestro de Turismo Sostenible y sobre todo enfocado de una manera muy práctica para que los integrantes del sector turístico puedan llevarse algo para implementar en sus empresas, para mejorarlas y sobre todo para alinearse a aquella estrategia del Plan Maestro de Turismo Sostenible y que todos puedan participar del beneficio que representa ese impacto económico que genera el turismo en el país. Una de ellas se puede hablar del tema de financiamiento para la recuperación del sector turístico. Hace unas semanas atrás llevamos a cabo una reunión donde invitamos a todos los gremios turísticos del país y en esa reunión se presentaron los diferentes programas que se vienen desarrollando, coordinados por la ATP, entre ellos el programa que va a lanzar de manera definitiva el Bid Invest con la banca privada nacional. Por otro lado están los programas que se tienen del Banco Nacional en conjunto también con el Bid y esos programas los queremos seguir impulsando ya que se entiende que para poder que las empresas se sigan reactivando, se sigan integrando más al sector turístico, tienen que tener un apoyo en cuanto a capital de trabajo y en cuanto al financiamiento para poder lograr las contrataciones necesarias, lograr implementar la promoción necesaria de sus empresas y demás necesidades de financiamiento. Así que ese es un tema fundamental, el tema de financiamiento. El otro es el tema de promoción que está a cargo del Fondo de Promoción Turística PromTour. En este caso pues hay que seguir impulsando, hay que seguir asegurando el presupuesto necesario para que se lleve a cabo esta estrategia y siempre buscando que también el sector se sienta lo más integrado posible en esas estrategias, igual que todas las demás que se llevan a cabo según el plan maestro. Por otra parte tenemos los temas de creación de producto. Estamos enfocando en posicionarnos como país, como un destino diferenciado, líder en la región. Panamá tiene que encontrar su esencia, su identidad. Y dónde está su identidad, como lo dice el plan maestro, es en nuestra naturaleza y nuestra cultura. No solamente para los productos o experiencias enfocados en los temas de turismo de aventura, que es donde más directamente tal vez lo puede experimentar, sino también en los otros sectores tales como el segmento de reuniones que la gente cuando viene y organiza eventos internacionales prefiere un lugar que les permita llevar a cabo experiencias interesantes. Así que al final la combinación entre el turismo de ocio y el turismo de reuniones es muy importante. Además de eso pues tenemos segmentos como el de cruceros, que hemos estado impulsando también la estrategia de puerto base, para que la gente además se quede más tiempo en Panamá. Y sobre todo también impulsando aquellos cruceros más pequeños que distribuyen más el ingreso a nivel nacional, pues llevando a los cruceristas a diferentes partes del país, que les permite aprovechar y vivir experiencias en las áreas rurales, acercándonos a la cultura auténtica local y a esa naturaleza extraordinaria y rica. La razón por la cual viene el secretario general de la Organización Mundial del Turismo es porque Panamá ha estado destacando en su, digamos, liderazgo en torno a los temas del turismo del futuro. Como saben, este año el Día Mundial del Turismo llevó el lema Repensar el Turismo y justamente cuando la OMT impulsa esta idea de repensar el turismo y hacer el turismo de una manera diferente, han puesto el ojo sobre Panamá, tomando en cuenta que Panamá está destacando estos elementos de sostenibilidad, de regeneración, de cultura y naturaleza y sobre todo el empoderamiento de las comunidades locales como un elemento clave y fundamental para que el turismo realmente sea sostenible según lo plantea el Plan Maestro. Y es por eso que el secretario general nos va a acompañar en el lanzamiento del concurso de innovación en turismo comunitario y eso fue un convenio que firmamos hace aproximadamente un año y lo hemos logrado coincidir con el CONATUR para lograr aprovechar esta presencia de la máxima autoridad del turismo a nivel mundial para dar un impulso significativo al trabajo que Panamá viene realizando y sobre todo, como dije antes, para integrar al sector en torno a esta visión a la cual, digamos, le prevemos y visualizamos y ya se está viendo un éxito rotundo. También va a coincidir con el presidente de la Asociación Mundial de Turismo de Aventura que también va a acompañarnos a CONATUR y en el lanzamiento del concurso. Así que estamos viendo autoridades, estamos teniendo la presencia de autoridades significativas a nivel global cosa que antes nunca se daba y es por el hecho de que Panamá finalmente está despertando como destino turístico y sobre todo, reitero, destacando su vocación, destacando sus fortalezas, aquello que nadie va a poder replicar, aquello que nos hace panameños y aquello que nos debe llenar de orgullo no solamente a los que están directamente integrados como sector, sino a toda la población que de alguna forma u otra se puede beneficiar de este sector. CONATUR está enfocado, como dije antes, también directamente en cómo ayuda a impulsar la ejecución del Plan Maestro de Turismo Sostenible. En ese sentido, pues tenemos diferentes niveles de avances en las diferentes acciones. Puedo mencionar, pues, el avance sobre la visión, la visión que busca convertir a Panamá en que seamos reconocidos como un destino turístico sostenible de clase mundial y es ahí donde se alinean los diferentes elementos de desarrollar adecuadamente el producto y las experiencias turísticas para que realmente cuando los visitantes vengan a nuestro país se lleven una impresión y que quieran replicar, compartir a todos sus amigos y que así cada vez más Panamá tenga ese reconocimiento y que ya dejen de compararnos con otros destinos porque Panamá cada día más se está posicionando de una manera diferenciada y nos están admirando por estos elementos. Así que lo que puedo señalar es que existen las iniciativas que más hemos logrado avanzar son las que tienen relación con ese posicionamiento y que en este caso están muy involucradas y puedo mencionar algunos proyectos que se van a también estar compartiendo en CONATUR, proyectos como Mil Kilómetros de Senderos que busca resaltar nuestro patrimonio natural y contar las historias locales a través de los senderos terrestres, acuáticos y subacuáticos, así como también proyectos tales como los centros de visitantes a nivel nacional, la red de centros de visitantes a nivel nacional que estamos ejecutando, es un proyecto que busca que cada localidad o los más importantes destinos puedan contar su historia de su naturaleza y su cultura local y de esa manera quien viene a Panamá va a percibir y va a poder conocer una historia como país pero además puede apreciar cada capítulo en los diferentes lugares que puede visitar. Estamos en un momento donde ya tenemos más de tres veces la cantidad de turistas que tuvimos el año pasado y cada día más, mes contra mes, nos acercamos a los niveles pre-pandemia en volúmenes de turistas. Pero no solamente está esa anhelada meta de llegar a esos volúmenes pre-pandemia sino que también, como dije antes, estamos enfocados en hacerlo cada vez mejor. ¿En qué sentido? En que esa transformación de la industria dentro de un turismo que deje más ingresos por visitantes en el país y que los visitantes se quieren quedar más días porque no solamente están experimentando una experiencia en la ciudad de Panamá que es lo que tradicionalmente más se vendía sino que además de la ciudad de Panamá donde está la mayor infraestructura hotelera y turística además de eso, traslada a los turistas en todo el país y ayudando realmente a que el turismo sea un motor de desarrollo económico para las comunidades rurales así como también en los diferentes pueblos indígenas en los diferentes lugares remotos del país que tienen interesantes experiencias turísticas que ofrecer. Las alianzas siguen siendo fundamentales en toda la vida, no solo en el turismo y en este caso estamos trabajando muy de cerca con algunos países también para hacer multidestino promover el turismo multidestino sobre todo con el vecino de Costa Rica con quien firmamos un convenio hace un tiempo atrás para trabajar juntos algunos elementos específicos como las estrategias de cruceros pero también compartir estrategias que nos lleven a fortalecer la conectividad entre los destinos así mismo como recientemente se inauguró un nuevo vuelo entre San José, Costa Rica y Bocas del Toro y hay otro vuelo que se está trabajando en esa misma ruta para seguir fortaleciendo y nutriendo ese traslado a turistas que en este caso reconociendo que Costa Rica tiene años de delantera tal vez 30 años de estar desarrollando un turismo de ocio y que Panamá se puede decir que por primera vez comienza a impulsarlo de manera organizada así que nosotros podríamos definitivamente beneficiarnos mucho del turismo que ya se genera en ese país para que decidan trasladarse también a Panamá y disfrutar y complementar su experiencia con otro tipo de experiencias que no ofrece el país vecino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!